Si se la sabe, va a ir. No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entretener Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que me amen Y que tortura mi razón Sé que me hace arder Y que me enciende un pecho de pasión Está clamado en mi, te siento en él Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda brutal Porque me adoro y se enterar Si en cada beso te siento de maya Y de cuando me torden Porque la sangre te llego Y a la vez te mantén De vivir de amarte Quiero, quiero tu labio besar Te quiero, siempre así Estás clamado en mí Como un puño de la parte Y a tu pie de tus personas Te salto al lado de ansiedad Quiero en tus brazos recolir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!